En Mapuchito Noticias, información de carácter deportivo. Felicitaciones para las chicas de la Asociación Empleado de Comercio de Viedma y a Piero Cabrera, ya que se coronaron campeones del torneo oficial de fútbol femenino. Digamos que Empleado de Comercio empató 1-1 con Sol de Mayo en el partido de vuelta de la final y se consagraron campeonas a raíz de la labor cumplida durante todo el torneo. Dice la información que nos ha brindado Julio Morales de Alma Deportiva, nuestro colega y amigo, que la Asociación Empleado de Comercio aguantó bien el partido, que fue un partido digno de una final de estas características y que logró el campeonato en esta instancia. Así que vaya de aquí nuestro reconocimiento a estas jugadoras de fútbol y también a Piero Cabrera de la Asociación Empleado de Comercio de Viedma, por el resultado obtenido. En este mismo video vas a encontrar la palabra del técnico y también de jugadoras del equipo de AEG. Repito, agradecemos a Julio Morales de Alma Deportiva, quien suministró el material a Mapuchito Noticias. Una revancha que teníamos el año pasado que también creo que se lo merecían y bueno, por ciertas circunstancias no pasó y bueno, nada, hoy no se nos podía escapar. Creo que jugamos un gran partido, sí, el más de visitante que hoy, hoy fue un poco más trabado, sí, había que aguantar bastante, sí, ellos venían, son un buen equipo, sí, son un buen equipo y bueno, había que aguantar, nosotros habíamos tenido una ventaja importante, así que bueno, nada, por suerte hoy pudimos coronar algo de un trabajo que venimos hace rato. Cuando la chica, en realidad, bueno, una abuela, que es parte también de esto, como yo le decía a ella, decide que no, 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 que darle un paso al costado por tiempo, por un montón de cosas, bueno, nos pusimos ahí con Bruno y Matías a trabajar con ella, la chica avanzó, entonces es un poco darle ese envío anímico y decirle que lo que pueden hacer, que a nadie, a nadie, a ninguno le puede decir, no puede hacer esto, sino que ellos mismos se tienen que creer que lo pueden hacer y acá está la clave, o sea, tuvimos un percance ahí, que bueno, para nosotros Lue es una persona del mediocampo muy importante, que no la tuvimos en estos dos partidos y lo pudimos suplir, y también hoy tuvimos la lesión del partido anterior de Chelita, que es una guerrera que está en él, entonces tuvimos que cambiar un poquito en esas situaciones, pero donde le ponga a cada una, ella sabe el trabajo que tiene que hacer, entonces como tiran todo para adelante, creo que cuando va por la senda del triunfo y está todo bien, es más fácil trabajar y ver la falencia que tiene tu equipo para poder trabajarla. En fin, es verdad, la tercera es la vencida, dice, la verdad que feliz por haber ganado, creo que jugamos todo el torneo remil bien, al principio entrenamos y estos últimos tiempos, no, en las últimas fechas no tuvimos el tiempo porque bueno, no coordinamos el horario entre todas las jugadoras, Sol de Mayo es siempre un buen rival. El primer partido fue duro, pudimos, bueno, arrancamos perdiendo, después lo pudimos dar vueltas con diferencia de dos, y nada, lo último, la peque que estaba iluminada, se metió cuatro goles, y pudimos sacar la ventaja ahí, y hoy fue durísimo, acá la cancha no acompañaba muy bien, el viento tampoco, pero bueno, lo supimos llevar. Nada, el profe, para lo que él me ponga, voy a estar en posición, primero por afuera, porque sí, me dice que corra toda la banda, y bueno, después como Luz Galera no está y no teníamos un medio para acompañar a la Tefa, en el segundo tiempo jugué ahí. El torneo pasado estuvimos muy cerca y se nos escapó, así que súper feliz por mis compañeras, por mí, porque hacemos un gran esfuerzo para poder estar acá, para poder luchar siempre todos los partidos, y estar ahí siempre arriba, así que muy felices por lo conseguido. Sí, es algo que me vienen recalcando y remarcando mucho, que venimos trabajando, así que por suerte hoy lo pude poner en práctica, lo venimos practicando hace mucho esto de los tiempos, de poder estar bien paradas, así que contentas. La verdad que fue muy duro el partido. Siempre fui arquera de handball, en realidad, de chica, a los 15 más o menos empecé a jugar al fútbol, jugué dos años creo, y nada, después dejé, me vine a estudiar acá a Viedma, así que dejé, estuve jugando handball acá dos años, y después un día me dijeron de viajar a jugar al fútbol en Defensores de Viedma, a Barbarco, en Neuquén, allá arribita estuvimos viajando, y nada, ahí arranqué con fútbol acá, arranqué con fútbol, y nada, hace tres, antes de la pandemia que estoy con las chicas, y la verdad que feliz con mi grupo. Hace mucho lo venimos buscando, deseando, competimos contra grandes equipos, y bueno, esta vez se nos dio a nosotras, por el esfuerzo, por el sacrificio, de merecerse lo merecen todos los equipos, yo siempre hablo de eso, pero bueno, con el merecimiento nunca alcanza, así que esta vez nos tocó a nosotras. Y esta vez dimos vuelta a la página, entendimos que si queríamos ganar teníamos que ir por otro lado, y bueno, quedó demostrado este torneo que no perdimos ningún partido, que solamente empatamos uno en zona, y ahora en la final, pero bueno, la verdad que dar vuelta a la página y comprometernos como lo hicimos, dio su fruto. Sí, sí, eso lo habíamos hablado, siempre lo hablamos, ninguna es indispensable, pero cuando estamos todas, somos otro equipo, y cuando falta alguna, sabemos que hay un montón de jugadoras que sacan al equipo adelante, y eso es lo que nos hace triunfar también. Con Ori, gracias al gremio que nos dio el espacio, somos parte de la formativa, acá están, festejando con nosotras, y eso también ayuda a que demos otro paso, a que salgamos distinto a la cancha, con otra predisposición, con otro ensamble, porque nos están viendo de afuera, y el ejemplo hay que darlo adentro de la cancha, así que bueno, tratamos de dar lo mejor. Sabíamos que ellas iban a venir con todo, porque lo tenían que hacer, sabemos que tienen un gran equipo, y nosotros teníamos que defender a muerte, que no había otra solución, que era defender a morir, y que una nos iba a quedar, y nos quedó esa y la pudimos meter, así que bueno, sabíamos a lo que nos enfrentábamos.